Es una vaina tripiona, pa' los tigueron y la tiguerona, llégale, renacido produciendo, en DEDESTU. Pásale y sácala, pás, 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 pásale y sácala, pás, 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 pásale y sácala, pás, 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 pásale y sácala, pero a mí, pero más grande. Cero, cero, cero paquete, cero, cero, cero paquete, 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 que cuando se emborracha, a ella le da parte de mí. Me lo dicen sus ojitos cuando me miran bonito, cuando tiene un trago encima, le da pa' el chamaquete, que le gusta como yo le brego, testo un piquete, que cuando se emborracha, a ella le da parte de mí, que cuando se emborracha, A ella le da pa' qué demelo, quédemelo, 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 quédemelo Cero pa' qué, pásele y sácala, pásala, pásele y sácala, pásele y sácala, pásele y sácala Pero a mí soy el virus de su mente, convécteme en su bocina Su canción preferida a la que las canmas la fascina Vecina, tranquila, que tu perfecto la andochina Renacido me produce, ahora soy un tolequina Y cuando se emborracha a ella le da pa'l dedeme Pásela y sácala Pásela y sácala Pero a mí cero pa'l 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 Cero pa'l